¿Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible hoy día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible hoy día decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se me a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Invento el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como muero El fin de la volada tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también Enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida Es la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios Serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes Sabes Mi única meta Fue lograr Tenerte aquí Hoy tení la ilusión Y la esperanza De que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer también Enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay ¿Quién sabe este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? En cuanto el amor te dio la instrucción es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido Era por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu familia no me amas Cada mañanita despierto un infeliz y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor, no, no Show me how to forget you, oh please mi amor, no Esta noche quiero volver a verte y vi contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vi contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vi contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vi contigo una aventura ¡Suscríbete al canal! 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 Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no te canso de besar, su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los le echará Y solo por un beso Y con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor, escucho las palabras de Romeo Te Camelo Te Camelo Te Camelo Te Camelo En memoria La Manzanita Aventura Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es Dures ¡Rumba! Ya, 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 ya Eh, 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 eh Oye pichón de ballena Escucha eso Tú me tenías pisado, te aprovechaste de mí Tú me tenías pisado, te aprovechaste de mí Tú eres tu mal compañero, no quiero nada de ti Tú eres tu mal compañero, no quiero nada de ti Mi gente me lo decían, que me alejara de ti Mi gente me lo decían, que me alejara de ti Que solo me estaba usando de beneficio pa' ti Que solo me estaba usando de beneficio pa' ti Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Mal amigo, traesemero Me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Agua Es que me estabas robando Oh Yes Tú comentabas que yo, de lo yo no iba a salir Tú comentabas que yo, de lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros no quieren saber de ti Tus propios compañeros no quieren saber de ti Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero Me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Y esto va dedicado Para aquellas personas Que se creen tenerlo todo en la vida Lamentablemente No es así Ya te creí el mejor Con la fama que te di Ya te creí el mejor Con la fama que te di Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Oye Presta mucha atención ahora Él vivía pensando que toda la vida Me iba a pisotear Y que nunca en la vida Me iba a levantar No, gracias a Dios por dejarme triunfar Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero Me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Sí, señor Agárate de eso ahora Verdad que sí, dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay Mira, tú Oh Aventura Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulverín Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que él se aburre de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, te hizo ese moretón Lloras, me escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo haces Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras, de sus manos, con malas palabras Lloras, de sus manos, con malas balas Lloras, de sus manos, con malas palabras A las blas! Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le peyes otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y te habla mentiras 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo, 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 Empezaba a conquistar, convirtiéndote en mi enemiga Que me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, que no voy, lo contesto por tenerlo Que fue mío, que el culpable sí doñó Que hoy lo considero enemigo, lamentando que perdí de la batalla por tu amor Dejar que al final no duermo de noche, maldando que mi sexo me demora con pasión Me falta madres para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y su hombría superó Agregale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido Fue un laro con el premio y yo el perdedor De esas bananas Juegos Aventura Tu camarón Sé que es triste decir, tengo que partir No llores mi amor No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más Una prueba más y me esperarás Por mi caminaré hasta donde quieras No habrá nada No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis penas Te juro me siento feliz Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Camarón, camarón No quiero ni pensar ¿Qué sería de mí? Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas Ya las cosas se forman más bonitas Si te tengo, si estás a mi lado No podría morir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Mi corazoncito Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción Es un poco lecio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Y ando esperando Tenerte conmigo Y que va Que el corazoncito Es mio 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 Yo soy el poeta mil peras Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío, mami, no regalas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es, así soy yo, estamos los dos, falta de cariñito Mi corazón vestido de negro te espera Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Déjeme soñar Qué importa que en mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío No llegas a nadie Henry, salón es mi corazón, mío, mío, mío ¿Ok? Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, 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 sólo mío Ay, mío, ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Hey, no le digas a nadie ¡Ay, sí! Elvis Martínez Tu camarón Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Como en los momentos, como en los pases Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Por tener a un hombre rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Que te enamoraste! Que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas lengua en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres fuerte Tu camarón Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero, primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo, que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero, que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto, que un esclavo del amor le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo, que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero, mi destino en el amor corre peligro mi abierta de ti Y cuarto, que un esclavo en el amor le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? ¿Quién de ti se enamoró? ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Y llora guitarra Y llora Aventura Hey It's like Ellos Te vi llegar como una reina Caminando en su palacio Todo mortal que vio la escena Se quiso echar en tus brazos No importaba que Fuera hombre o mujer Tú por igual Le robabas el sueño Tu son natural Nos puso a bailar Por la gracia inmortal Del baile de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies Haciendo alarde De caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste Quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo Perdí hasta la voz Cuando te acercaste a darme el beso Cuando pude hablar Tú estabas quizás A más de cien kilómetros De aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver Y ahora que te vuelvo a ver Me faltan las palabras Para decirte Que volví a nacer Desde el instante Que un beso me diste Ya no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré Sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Ay, mami Yo soy tuyo, mami Y un gato Ya cómprate un arquitecto Para construir tu palacio Pero como sé que el arte Toma tiempo Aquí tienes mis brazos Te consentiré Te protegeré Te haré el amor Suave y despacio Te despertaré Con un rico café Un beso, una flor Y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré Sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor El amor Música 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 ¡Gracias! 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 Me seguirás buscando y no me encontrarás Porque ya tu amor lo voy a olvidar Porque ya tu amor lo voy a olvidar Y su sentimiento del mismatín Tu camarón ¡Chuy! Te arrepentirás de lo que tú hiciste Te va a ir muy mal, te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré ese sufrimiento Que me causó, que me causó olvidar tu amor Y tú sufrirás mucho más que yo Y yo no estaré, y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor lo voy a olvidar ¡Avenzura! Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exigo un poco más Siempre he sido sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Póngame atención Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición Seré el maestro de mi casa a la escuela Córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes Acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si de algo no se acusa Enríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gustas suave lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muero Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro Me gusta mi bachata amiguita Bananas Anoche tuve un sueño Soñé que te apretaba Soñé que te apretaba Mojé mi almohada Mal pensada fue del sudor Acaricé tu cuello Y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo A 110 Y luego yo me vine Me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño Y tuve que despertar Ay mami no es así Que yo me enjuego Si me va un chima mía Me corro chamaquita No en mí no vas a escapar Este huevo Romeo te va a ganar Apuesto dinero te voy a pisear Y de una forma buena te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites No puedo más Voy Invítala que ya va Aceptas? Tu camarón Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Quiera Dios que en tu camino Allá es quien te dé cariño Y encuentres dientes de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reprochen otros brazos Y pensarás volver a mí Arrepentir a ti Cuando tú sientas la amargura Y pensarás volver a mí Y pensarás volver a mí Arrepentir a ti Llorando tu fracaso Más no sé Más no sé querida Más no sé querida mía Un nuevo amor Llego a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor Llego a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé qué Carlos Martínez Yes Ahí Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Que era Dios que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Está bien tú lo has querido Aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío Que no supiste valorar Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reproche en otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la madura de otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentida y llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Eres Martínez Aventura Hey, por favor no bailes, escuche Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente Cambia todo, todo pierde sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor en todo, en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia moja tu alma y esa nube nublada Y sigue tus pasos When you lose your love No Tu cielo azul cambia a gris de blanco a negro Y en el mar en este agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil, te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista muere de amar When you lose your love 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 Solamente una vez se ama en la vida Te lo dice Romeo Yeah Subo la canción que quiero llorar Let's ride Let me find out Cuando se pierde un amor Las lágrimas caen de tus ojos Con frecuencia tus pupilas te sirven De testigo que aún lloras por ella Cuando se pierde un amor El día de enamorados Te sientes rechazado No hay quien te queda Cuando se pierde un amor Las teclas del piano no suenan Guitarras sin cuerdas Un hombre sin venas When you lose your love Ah Miras el sol sin claridad Cambia la ciencia Cuando haya frío tendrás calor Y viceversa Aquellas fiestas ya no tienen emoción Y en navidad llorarás en un rincón No habrá pintura ni color para tu arte Solo un papel sin sentido, sin detalles Ni solo tú comprenderás a ese pintor Si no me entiendes repite la canción Aventura Aventura IDEA Be a man about it, just forget about it When you lose your love 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 ¡Ay sí! ¡Tenis Martínez! ¡Tu camarón! ¡Yes! Quiero desnudarte y descubrir tu secreto Quiero perderte en tu cuerpo y no salir sin conocimientos De ti, de ti, de ti Estoy desesperado por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte que soy un hombre, que solo en ti pienso ¿Por qué tú no me quieres como yo te quiero? Me tienes sufriendo, no Voy a dejarte, quiero conquistarte Yo quiero tenerte conmigo una noche Conmigo otras noches, conmigo Mi amor, yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí ¡Ah, pues yo soy un camarón! ¡Eh! ¡Y si Martínez! Todas las noches sueño contigo Estoy enloqueciendo, esto es un castigo Solo en mis sueños logro seducirte No puedo rendirme, tengo que sentirte Cuando despierto, me quedo buscando Yo le pido al cielo que me deje soñando Lo que yo siento, me está matando Yo quiero sentirte, pero no soñando Mi amor, yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí ¡Ah, pues yo soy tu camarón! ¡Ah, pues yo soy tu camarón! Ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan héroe, tan pura como una flor Regresaste y ropa y ahora te crees la mejor ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando conmigo Fuiste feliz Quiero dejar claro que en mí nada cambió Y si es mucho feliz No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo, quizás otro amor Una explicación ¿Por qué Dios? Es testigo que no eras así Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te prestaría? O Shakira, baby, J-Law Antes eras humilde Y solo hablaba español Me alegro ya esborrizado Pero acuérdate de quién fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Suena aventurera Quizás si no tienes aceite Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña, en mi opinión otra mujer La que fue de viaje era dulce como miel Mírame cuando hablo cuerda Muy bien la sé Entiendo que la niña ahora negra es de mujer Lo más que me lastime es que me dirás What's your name? Dicen que en Nueva York Te cambiaste la piel Pero no olvide el campo Que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón? Con mentiras y inocencia robó Espero que no Que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame soy Ni seré Aquel mismo que siempre te amó Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te crees tal día? ¿O Shakira, baby, J-Lo? Antes eras humilde Y solo hablaba español Te alegro, te has por rezado Pero acuérdate que fui yo ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchó? ¿Quién marchó? Esa flor Quizás el sol o quizás otro amor Una explicación, porque Dios es testigo que no eras así ¿Quién confundió a tu corazón con mentiras e inocencia robó? Espero que no, que sea un error, que la niña en verdad no cambió Escúchame, soy, ni seré, aquel mismo que siempre te amó ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven, dime en mi cara que todo cambió Dime mi amor, dime mi amor Dímelo, dime por favor No me importa que la canción acabó Ay, sí Hermes Martínez Usado Camarón Tú y él se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú que tengas que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejarte Que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida Por ti Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar sobre el mar Te buscaré Y te llevaré conmigo Tu camarón Kérale Yарищ Kérale 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 El Kérale Kérale Karren Dime por qué, tú quieres hablarme Dame aunque sea una mirada, aunque con ella me quieras matar Soy un hombre que vive por ti, por favor no me hagas sufrir Dime que tú le dices que te motivó a irte con él Si yo no fui malo, cómo te lo di Porque ahora tú lo amas a él y no a mí Nadie en viejo sé que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Nadie en viejo sé que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Yeah A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó y no te puedo borrar Fuiste tú mi gran anhelo, tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo llevo tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz No va a parar Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo La recuerdo yo Más bien lo dudo, yo era bien y tú Me dormí a hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó y no te puedo borrar No, no, no No, no, no No, no, no Aventura Sentimiento Too strong Me ganó un hombre si es culpable o inocente siempre sale perdedor Si son infieles somos perros y si fiel por ejemplo es mi canción Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó y no te puedo borrar Fuiste tú mi gran ganero, tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz Y mi luz No, no, no No, 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 no Me quiero morir A veces quiero llorar, llorar, llorar A veces quiero gritar, gritar, gritar Fuiste tú la que iniciaste en mi cuerpo, el calor Contigo aprendí del sexo, la malicia del amor Ahora entiendo, comprendo conmigo, jamás nadie vuelve a jugar Ojalá que te lleve el demonio, tú lo tienes que pagar Ay, 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 ay Camarón Ahora siéntate, allí de frente a mí Escúchame muy bien, sin interrumpir Hace ya tiempo que, quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para regar, ni para dividir Tu trampa me atrapó, y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre del que vendrá, que pena me da Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará, se lo concederás ¿Cómo sabes fingir? ¿Qué será como vos? Yo te conozco bien, no sufro más por ti Si vuelves a mí, te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Yo soy tu camarón No se me olviden más No se me olviden más Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará Nada te costará, se lo concederás ¿Cómo sabes fingir? ¿Qué será como vos? Yo te conozco bien Yo te conozco bien, no sufro más por ti Y si vuelves a mí Si vuelves a mí, te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Bella sin alma Bella sin alma Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Sus lágrimas Sus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas Del dolor profundo Del dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel Que tú no ocultas Lágrimas La verdad La verdad final Que tú no ocultas Nada más Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Sus lágrimas Lágrimas El lenguaje nudo El lenguaje nudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra Que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas Del dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amarguras Lágrimas La verdad Final Que tú no ocultas Lágrimas Elis Martínez Elis Martínez Tu Camaro Antes de decirme Nada escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero decirte Sé que quiero decirte Pero entiende lo que te dice mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Te pido Te pido por piedad No me dejes morir 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 He quedado destruido Y vagando entre recuerdos tuyos Te pido No te olvides Lo que de mi alma Hoy te digo Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así No me dejes así Herido tan mortal Herido tan mortal No me dejes morir No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así No me dejes así Te pido por piedad No me dejes morir Acércate Acércate Dame de ese calor Que necesito en mi Para poder vivir Comprender Comprender Que yo me muero Si no te veo No me dejes No me dejes No me dejes Ya me estoy cantizando de la forma que me tratas Hoy yo me volví aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cúpido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir ¿Cómo dicen? Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos A todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Ponla a llorar ahí Con la mano arriba Los dominicanos que se sientan Suben aquí El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me hiciste y me fiel Hoy quiero un divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Qué increíble es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descalada Que era sin compasión ¡Macando al pueblo! Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tenme precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Qué bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Y ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Dice ¡No! Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Oye Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es tu infierno Y por eso Decido Y tú Ya no tendrás Amárgate Escuchando esta canción El torito Es de la costa Un aplauso Que se sienta más fuerte Tu camarón Elvis Martínez Algo me dice Que ya no sirve de nada Y estoy seguro Que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo Fui yo A decirte que no Sabes bien Que no es cierto Me estoy muriendo Por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrar En otras personas No es igual No es lo mismo No se para un abismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Oh vuelve Que me falte el aire Si tú no estás Oh vuelve Me ha de ocupar a tu lugar Sobra tantos pasos Sobra tantos pasos Si no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente se me va Alguien me dice Alguien me dice Que ya No sirve de nada Tantas noches En vela Aferrado A mi almohada Si pudiera Tan solo Regresar Un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve Que sin ti la vida se me va Oh vuelve Que me falte el aire Si tú no estás Oh vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tantos pasos Si no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente se me va Y a pesar que fui yo A decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiendo No te envuelve No te envuelve Que sin ti la vida se me va Oh vuelve Oh vuelve Que me falte el aire